¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Hoy les abrimos las puertas para que ustedes y la ansiedad que han venido acumulando pasen adelante y nos acompañen en esta intensa final con Marito Kempes. Soy Fernando Palomo. La tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados Marito. Vaya que han tenido que superar desafíos importantes estos dos equipos. No fue nada fácil llegar acá. Quedan 90 minutos donde van a tener que dejarse todo el trabajo semanal. Impresionante por parte de los dos. Y fíjate Fernando, las hinchadas están enloquecidas esperando que ya comience este partido. Así forma el equipo que hoy dará batalla en el campo. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísimas por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. ¡No! ¡No! La pelota que se pone en movimiento Esto ya comienza Me imagino, Fernando Que tenemos por delante Un partido que puede llegar a ser espectacular Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Queda claro, es Orsay Contró el área pero está marcado Y han conseguido alejar El peligro era buena Se abre camino sin problemas Interviene bien ahí para cortar ¿Podrán aprovechar este córner? A ver Tiro de esquina al centro del área Atentos que lo están ahogando con la presión Esto ya lo tendrían que aceptar Como un baile Pónganle música Todo lo que quieran Magistral Se mueven en campo Rival tratando de hacer daño Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota Hermosa asistencia y peligro Atentos que tenemos Atentos que tenemos A toque en puerta ¡Gol! Ahí está Arranca en la final Con este golazo Esto es una final No hay que relajarse Por el gol conquistado Ahora hay que apretar los dientes Y defenderlo Bueno señores Vamos a ver otra vez Esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peligro Y acá en la repetición Vemos con qué fuerza Le pega esa pelota Para que esta Vaya derechito Adentro del arco Grande nena Qué buen pase metió Como robarle un caramelo a un niño Brillante cambio de juego Atentos que esto puede ser peligroso ¡Mira el centro que mete Galoria! Y ahí sacando bien el centro Ha logrado recuperarla Le están achicando los espacios No puede salir Han cortado Muy bien Lo podrán aprovechar Hasta ahí nada más Llegó el ataque Que viene un babú La tiene babú Así es fácil Con la ventaja Sostiene la posesión Moviendo la pelota Así no lo ve Y parece un teatro Sacó bien ese centro La pelota que sale Desviada No hay nada Bueno la intención es buena Pero se le Se pasó de fuerza Y miralo cómo se va el arco rival Maravilloso el centro Se terminó el peligro Entra y sin dudar Entra y sin dudar No puede mantener la pelota Esta puede ser buena Ahí levanta bien la pelota Se le ha hecho fácil cortar el juego Ahí lleva la chimbomba y se va el arco Y ahí le pega la pelota Gol Gol Querían saber Cómo se siente la gloria Ahí está Así se siente tocar el cielo con las manos Y por ahora el marcador está 2 a 0 Dirección de pase Esto lo hace El palo de su interior Todo terminó en buenas intenciones Le mandando el cartelito Un minuto le dan al partido Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo No hay manera que le quiten la pelota Se termina la primera parte Brillante asistencia 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 Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido Ojalá Fernando que este segundo tiempo sea muy parecido al primero ¡Valenconveyer! Y ahí hace todo lo posible ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene! Se va afuera y siguen dos goles abajo Así para mí va a ser imposible que puedan ni siquiera acercarse a esos dos goles ¡Se le fue la pelota! ¡Sí nomás! ¡Mira cómo en paz se metieron! ¡Firme esa mano! ¡Valenconveyer! 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 Tiro de esquina al centro del área Bueno, a mover la pelota otra vez desde el córner Ahí nomás la dejan Ballencombeyer Y puede llegar el descuento ¡Ahí está! ¡Está listo! Con esto cambia mucho el partido A uno del empate Señores, la repetición de este balón metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio Para doblegar esta defensa Lo consiguieron y convirtieron Así está la cosa, señoras y señores Dos a uno Tienen la pelota, retienen el juego Defienden con el balón a sus pies ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Lo empezamos a gritar Ha jugado el partido soñado Hat-trick memorable Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada La verdad lo hizo de una manera maravillosa Lo hizo de una manera maravillosa Aguantó todo lo que se le venía encima Y esa pelota que termina en gol Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra Tres a uno Bien, abajo ahora sacarán de manos ¡Balenconmeyer! A ver en qué termina esta jugada Marito Una pelota flojita que llega fácil a las manos Mira qué buen pasillo para esa pelota buena Bueno, bueno, pero no lo requiero Atento muchachos que hay que llevar la lucha Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece Y hasta acá llegaron con la posesión Muy buena entrada La pelota al costado Cae el Clicy Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Juega en Babu Se viene Rechaza el arquero y sigue el juego Otro atajado del partido ahora sin problemas Esta fue mucho más fácil Juega en Babu Eligió el centro Rechaza el balón Este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos De verdad La tranquilidad es famosa Cae el Clicy Le puede dar El arquero que lo evita Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad No llegaron a apurar Y en su propio campo Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Y ahora que quiere meterse por la banda Gran centro Y ahí va el cabezazo Cerca Pasada esa pelota Atentos que lo que se viene es un cambio Ahí está el árbitro Dándole la ventaja Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Cae el Clicy Avanza bien en el ataque Esta es una entrada salvadora Ahí nos están contando Que le suman 2 minutos de tiempo adicional Guarda con ese Qué buena Han cortado bien ese esférico Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene El pitazo final Ha sonado El pitazo final El soñado pitazo final Campeones Díganlo fuerte Grítenlo Campeones Que razón tener Fernando Realmente no veían la hora de que sonara el silbato Y este llegó Un gran cierre de una temporada espectacular Han levantado la copa Han sido campeones Y ahora Todo es fiesta Qué hermoso momento Mario Especial Inolvidable Para todas las personas que conforman este club De esto están hechos los sueños Todas estas jugadoras anhelaban levantar la copa Desde que empezaron a jugar Y hoy lo pueden hacer Y ahí lo tenemos Fernando Qué hermosa postal El equipo recibiendo el premio Todos festejando Y la afición Que no se lo puede creer De esto levantan el trofeo Una imagen preciosa Cuántas veces habéis sonido esto Despierto Y dormido Pero hoy ya no es un sueño Hoy Hay que festejarlo Porque hoy lo tienen que disfrutar Es increíble la actuación de este equipo Jugaron bien durante toda la competencia Aquí tienen el premio Por el que tanto luchar Hoy se llevan la copa Bueno Fernando Ahora toca cumplir con la afición Ha sido Gente que las ha acompañado en cada partido Han sufrido con ellas Y por qué no van a ser También partícipes de esta grafía Todos ¿Todos? Todos Tienen que estar felices Mira todas esas personas Cómo salgan La alegría La euforia Seguro que hoy van a festejar Tanto como las jugadoras ¡Gol! 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 ¡Gol!